El alcalde de Alianza Valle de la hermana República de Honduras visitó al alcalde de Pasaquinápari, Soviatoro, para poder entablar una relación amena con él y poder resolver situaciones que afectan directamente a los ciudadanos de los países vecinos. Bueno, el propósito es venir a entablar un lazo cordial porque estamos viendo un problema que lo estamos viendo los dos municipios vecinos, que es el río Huascorán. Y queremos hacer unas obras de mitigación y ya que nos los perjudica a nosotros, tampoco es que los perjudique a los vecinos de la hermana República de El Salvador, ya que con Pasaquiná somos los que colindamos y armar y unir esfuerzos para desarrollar la obra que sea el beneficio de las dos poblaciones, tanto de Honduras como de El Salvador. La obra tiene como objetivo un levantamiento de una borda, ya que el río se queda sin agua y las comunidades que se ven duramente afectadas son la de la costa de Los Amates, y un aproximado de 3.000 habitantes. Bueno, es un levantamiento de una borda porque todo el agua se los está yendo para la parte del cubulero, que le llamamos la comunidad de Honduras, y se los queda sin agua todo el río. Entonces la gente de Murubaca, de La Ceiba, de todo el sector de la costa de Los Amates, que es un aproximado de 3.500 personas, se nos queda sin agua, entonces se lo están salando los pozos artesanales donde la gente lava y hace sus trabajos domésticos, incluso para aguar el ganado en el río. Y al perder el agua y se va directamente por el mar, entonces estamos perdiendo toda esa fuente de trabajo, esa fuente de ingresos, fuente de riqueza, ya que los viene a quitar lo que es el flujo por el caunal natural que es el río Bajorán. Aparicio Villatoro está comprometido para trabajar de la mano con el alcalde de Alianza Valle, ya que asimismo las comunidades de Pasaquina también se ven duramente afectadas por este inconveniente. Aparicio Villatoro, como alcalde municipal del municipio de Pasaquina, pues verdad, en este momento estoy recibiendo a una persona muy importante como es el alcalde de Alianza, cuando se ha acercado aquí a la instalación de la alcaldía, donde podemos hacer alianzas para poder tomar compromisos, para poder trabajar con esta gente, ya que nosotros tenemos ese problema con la gente de Barrancones, de Piedras Blancas y de aquí de La Mate, y junto con él esperamos primero Dios hacer alianzas para poder hacer muchas cosas que sí las necesitamos. Con imágenes de William Ríos, informó para Emax TV Noticia, Raúl Prudencio.